El campeón, te presento. Hace bueno Fernete. Olvidate, cordobés, así que no podés fallar. Aparte a la cordobesa, ¿no? Ay, mirá, Feli, que lo cumpla Feli. Aníbal, querido. Que lo cumpla, más y calma. Que lo cumpla, Feli. Bravo, Maxi. Fíjate, llego. Mirá cómo se acordó de vos. Ya pedí, ya pedí. Muy bien, muy bien. Mirá cómo se acordó de vos, Aníbal. La actividad de Feli Pumpleo. ¿Lo conocés? ¿Dónde vas? ¿Pechito López? Sí, le pegó. Muy bien. No, muy bien. No, me encanta, me encanta. Este te la mete así al ángulo. Es jugadorazo, ¿eh? No, no, no. ¿Vos qué jugadorazo? Este, Coya, Argentino Junior. No, no. ¿Qué está diciendo? Él es piloto de auto de carrera. ¿Auto de carrera? Campeón mundial, dos veces bicampeón. Ah, ¿sí? Campeón en la Argentina. Top Race. ¿Qué? ¿Tiene físico de jugador de fútbol, o no? Sí, está bien. ¿Tiene físico de jugador de fútbol, o no? Sí, está bien. Pero uno de autos. Juega el fútbol. Sí, pero uno del corredor de autos se lo imagina de otra manera. Más grande, más viejo. No, todo lo contrario. No me imagino el flaco Traverso, viste, que se llama... Bueno, el flaco Traverso está grande. El flaco ya está grande. Cocho López, Cocho López, Cocho López. Está grande, Cocho López. Claro, lo confundí con ese, perdón. Me confunde, me confunde, sí. ¿Con Cocho López? Claro. Claro, y usted es Pecho López. Claro. Muy bien. Qué lindo. Bueno, gracias por la torta. Hola, gracias, Floppy. Gracias por la torta. ¿Cómo estás, Aníbal? Estuviste muy bien, acordándote de Max y con la torta. ¿A qué estás a acordar, Floppy? Me la trajo a una vecina que tenemos. ¿Qué vas a decir, Aníbal? Ah, no, no. Me hacía acordar a una vecina que no sabés lo que es mi vecina. Le tengo miedo. Linda, cocho, divina, divina. Pero no, rápida, rápida. No, no, pero vos no. Por el físico digo, no. Permiso, permiso. ¿Sabés cómo le decimos a mi vecina? ¿Cómo le dicen a su? Ojota en el suelo. ¿Por qué? Se la ponen caminando. Un ordinario. Qué buenísimo esa. Un ordinario. Te dejo un ratito. A quien estaba ahí, vos sabés que vino un matrimonio y se sienta y la mujer le dice, la mujer le dice, la mujer le dice, la mujer, la mujer. Sí, la mujer. La mujer le dice al marido, le dice, escuchame. Sí, la mujer le dice al marido, le dice, che, es increíble como tres copas de champán y te hacen otro tipo. Te veo más joven, te veo menos quejoso, más lindo. Y el marido le dice, yo no tomé champán. La mujer le dice, pero yo sí, querido. Un poco el secreto también del matrimonio, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es el tema del día hoy? Ser competitivo. Está bueno. Por ejemplo, con tu bar. Sí. ¿Son competitivos? ¿Tenés algunos otros bares en la zona? Sacándote que te está pasando el trato. Sí, tenemos varios nosotros. Tenemos varios. En base, nosotros estamos a competir desde el precio y de la mercadería. Ajá, ¿por ejemplo? Sí. Y, por ejemplo, ahora estamos haciendo unos sándwiches de miga geniales, geniales. Sin jamón y sin queso lo hacemos nosotros. ¿Y cómo es el sándwich de miga sin jamón y sin queso? ¿Qué le pone a otra cosa? ¿Qué le pone? Y es de miga. No te dice sándwich de miga. ¿Pero solo pan? Sí. No, no. Bueno, pero ¿qué querés? Por 10 pesos le estamos vendiendo. ¿Y cuántos sándwiches? ¿10 pesos solo pan? ¿Pero se le puede poner mayonesa? Sí. Ah, bueno. ¿Machoneta le puede poner un sachecito así? No, olvidate. Bueno. Entonces nosotros tratamos de ir de ese lado así. ¿Me permite que cierre el concepto? Porque le he hecho una pregunta respecto a lo competitivo. Ah, discúlpeme. Ah, Pechito. Ah, estaban hablando cosas así. Estábamos hablando en serio. Pero no importa. Es un fenómeno, es un fenómeno. Que me mire hasta con el jet lag. Porque recién llegó y me decía de afuera. Llegó de Tailandia. De Tailandia. De Tailandia. ¿Micro viniste? ¿Micro? No. No. ¿Cómo va? Es una especie de micro. Pero que buena. Sí, sí. Con algunas paradas. Claro, porque no hay micro. No. Nunca pudimos. Yo, lo más lejos que pudimos es en el coche. No, Asia. Asia. ¿Tailandia dónde queda? En Asia, otro continente. ¿Y hacia dónde va? No, no, no. Él hizo Asia-Dofa con Scala en Catar. Vaya tranquilo.